Sobreviviendo básicamente, pero sí estamos ahorita batallando un poquito. Es una realidad que muchos restaurantes como el de Mauricio están enfrentando, especialmente con la escasez de suministros que están afectando los precios de la comida y su cocina ha sentido el golpe. La carne subió creo hasta 300, 400% la carne. Actualmente los plásticos subieron al doble. Las verduras llegan cantidades también como el día de hoy la lechuga está 54 veces una caja, cuando normalmente cuesta 15 dólares. Lo cual ha motivado a realizar ajustes en su menú y dice que son de algunos centavos para poder sobreventar los gastos. No estamos haciendo mucho negocio, estamos tratando de mantener el lugar abierto, tratar de tener a la gente trabajando, pero sí ha sido un poco más difícil. La escasez de comida y productos es algo que economistas como Carlos Guaman dice que continuará por otro año y afectará a todos. Los precios van a estar mucho más altos, entonces si usted ordena algo para su negocio y después no le llega y después quiere volver a ordenar una segunda orden y usted nota que también el precio le sube, entonces los empleados ya no van a estar contentos con ese salario porque no les va a alcanzar el dinero para comprar las cosas y viene un círculo vicioso que va a estar así por un rato. Mi novia sí me ha dicho que en todas partes que vamos que ha subido leche, toda la comida. Por eso recomienda lo siguiente, primero busquen formas que le rinda el dinero como ofertas en el supermercado, también haga su presupuesto a conciencia y ajuste sus gastos y sobre todo evite usar su tarjeta de crédito ya que los intereses están altos. Son algunas cositas que muchos como este negocio están siguiendo porque como dice Mauricio Carlos Guaman agrega que eso está ocurriendo por muchas razones como la inflación, la falta de suministros y los problemas que están ocurriendo en los puertos los cuales han resultado en la escasez en la canasta básica, así que hay que cuidar los gastos. Abril Preciado, Noticias 19, Univision.